Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes sean bienvenidos a esta sesión número 15 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales siendo las 14 horas con 18 minutos del día jueves 28 de junio del 2023 entonces vamos a dar inicio a esta comisión iniciando con el registro de asistencia y declaración de quórum a lo que le pido a nuestro secretario, al regidor Gerardo tome lista de asistencia Con gusto presidente Ciudadana Mireia Franco Barba Presente Ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín Ciudadano José Mario Íñiguez Franco Ciudadana Susana Jaime Mercado Ciudadano Francisco Javier Acevedo Saldrete Ciudadano Gerardo Pérez Martínez Presente Presidente, le informo que habemos cuatro miembros de esta comisión por lo tanto hay quórum Es cuanto presidente Sí, gracias regidor Gerardo Entonces, habiendo quórum pues tiene validez todos los acuerdos que se tomen en esta comisión y le pido de favor, secretario, si nos puede dar lectura al siguiente punto del orden del día Con gusto presidente Punto número dos Propuesta del orden del día y en su caso aprobación Punto número tres Mediante el oficio con folio de SPME 1-080-2023 Suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza Director de Servicios Públicos Municipales y Ecología Solicita a la Comisión de Servicios Públicos Municipales la revisión y aprobación del formato de derecho de uso de cementerios municipales, así como los derechos y obligaciones de los titulares Como punto número cuatro, puntos varios y punto cinco, clausura Es cuanto presidente Sí, gracias Ciudadano Regidor Se pone a consideración el orden del día No sé si tenían algún comentario Si no es así, pues les pido manifestar su aprobación levantando su mano Se aprueba por unanimidad A lo cual le pedimos al secretario le dé lectura al punto número tres del orden del día, por favor Con gusto presidente Punto número tres Mediante el oficio de SPME 1-080-2023 Suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, Director de Servicios Públicos Municipales y Ecología Solicita a la Comisión de Servicios Públicos Municipales la revisión y aprobación del formato de derecho de uso de cementerios municipales, así como los derechos y obligaciones de los titulares Es cuanto presidente Sí, gracias secretario Le damos la bienvenida al integrante de la Comisión El doctor Mario Mario Íñez, quien se incorpora a la Comisión Y también agradecemos la participación de nuestros invitados del día de hoy a esta Comisión El licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, Director de Servicios Públicos Municipales El licenciado José Ignacio Muñoz Durán, del área del Jurídico Municipal Al jefe de Cementerios, el señor Rito Estrada Al jefe de Informática, licenciado, el maestro en Informática, José Isabel Aceves González Y al ciudadano también, César Octavio Martínez, jefe de Comunicación Social Bienvenidos todos ustedes Y pues les agradecemos su participación Muy importante para el desahogo de este punto que estamos tratando Entonces, le vamos a solicitar de la manera más atenta Al licenciado José Ignacio Muñoz Durán Si nos puede exponer de alguna manera La propuesta del nuevo formato Que es deseo de nosotros Autorizar en esta comisión Intaminarlo para que se presente en la sesión de ayuntamiento El próximo jueves Sí, muy bien Bueno, muy buenas tardes a todos Es de comentar que se me pidió que revisara el título de propiedad Que actualmente se utiliza para la expedición Perdón, es el nombre como se maneja actualmente El título de propiedad El tema de cementerios Y hacerle algunas correcciones Para actualizarlo Y que se acuste completamente a lo que establece nuestro reglamento de cementerios Que básicamente uno de tantas cuestiones es el tema De cómo se denomina Comentar que de acuerdo con lo que maneja el reglamento En el artículo 106 Para poder modificar el formato Es un requisito que el ayuntamiento lo apruebe Por eso es necesario que se vea una comisión Y que posteriormente se someta a la consideración del pleno Las cuestiones que se tienen que modificar O se está modificando en la nueva propuesta del reglamento La primera y la más evidente es la que acabo de comentar El reglamento que se maneja actualmente Se llama título de propiedad Este reglamento no se apega a lo que maneja Este documento no se apega a lo que maneja el reglamento de cementerios Ya que el reglamento hace una serie de referencias Siempre solamente a derecho de uso Nunca se maneja propiedad Entonces la primera reforma El primer cambio que tiene que hacerse Que es el más obvio Es que tiene que cambiarse Donde dice propiedad por derecho de uso El fundamento para este cambio Pues en el reglamento Hay muchos artículos que manejan este tema de derecho de uso Voy a mencionar así rápidamente Que es desde el artículo 8, 9, 22, 25, 39, 65, 67, 70, 75, 83, 86, 96, 97 El encabezado del capítulo 3, que habla justamente de la expedición de títulos Habla de la expedición de títulos de propiedad Que ya serían de derechos de uso El artículo 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 138, 140 Todos estos mencionan Hablan repetidamente sobre derechos de uso Y nunca de propiedad Por lo tanto esa será la primera corrección que habría que hacer En el nuevo formato De título Otro cambio también importante Tiene que ver con que el formato actual No manejaba un espacio Para que tenga el domicilio Y el correo electrónico O el teléfono del titular Entonces en el formato que hoy Se va a proponer Se agregaría un espacio Para que el titular Se le agregue su domicilio Y sus datos de teléfono Y ahora ya es muy común Que siempre se hace un correo electrónico Es un dato muy importante Porque requerimos un domicilio Que sea oficial para poder comunicarnos Cuando haya cualquier requerimiento De parte del municipio Para el titular de ese derecho de uso Igual Este requisito Se encuentra en el artículo 103 Acción primera Del reglamento de cementerios También un requisito Que se maneja en este artículo Es que tiene que haber Un beneficiario En los títulos de derecho de uso El actual formato Igual no se manejaba Un espacio para el beneficiario Igual el beneficiario Se requiere que también Tenga un domicilio O que también tenga Un teléfono y un correo electrónico Se agregaría un espacio Para el beneficiario En la descripción Del espacio Del derecho de uso También hay que distinguir O que tiene que haber La posibilidad que se establezca Si se refiere exactamente A una carrilla O en el caso El reglamento usa Casi indistintamente El término de lote De gaveta o de cripta Pero también hay la posibilidad Que sea una carrilla O un lote Entonces Habrá un espacio Que permita Que quede clara Que permita distinguir Uno de otro O si no Que sea como Que quede claro Que es genérico Que espacios Que sirven Para los tres conceptos Que es el Gaveta Cripta Y fosa Y los que son diferentes Si es el de lote Que la delegación Se usa Que se usa Un lote Donde la persona Lo construye Lo excava O la carrilla Esto es con fundamento También En el artículo 103 La acción 2 Del reglamento De cemeterios También Un requisito Que se pareja En el reglamento Es que el título De derecho de uso Contemple Los derechos Y obligaciones De los titulares Actualmente No se contemplaba Ese espacio La propuesta Es que se va a poner Al reverso Se va a pegar Tal cual el capítulo De los derechos Y obligaciones Para que la persona Tanto lo quiera Tenga la posibilidad De tener conocimiento De ellos Y vayan ya Impresos en el formato También Otro tema Que hay que Manejarle O hay que Mejorarle Es el tema De que en el Título De derechos de uso Se agregue El tema Que tiene que ver Con los sistemas De temporalidad De tiempos Del propio título Esto se contempla En la reacción Cuarta Del artículo 103 Y de manera Que puede ser La perpetuidad O puede ser Por un término De cinco años Mencionar Que en el tema De los términos De cinco años Esos términos Son representables Siempre dice Que por dos O más periodos De alguna manera Es un tema Que puede ser Casi infinito Y esto se contempla En los artículos 106 107 108 Del reglamento De cementerios También Comentar Que Los títulos De acuerdo Con los que maneja El reglamento Se expiden Por ejemplo De la Intitulada De la Cuarticulada De cementerios Sin embargo Ya se había comentado Aquí en unas reunas Previas Que será conveniente Para un tema De mayor control Que también Lo firmen Tanto el director De servicios municipales Como el presidente Municipal Por lo cual Esto se agregará En un formato Que sean El actual El presidente El tesorero Y el jefe De cementerios Se omitiría En el formato Futuro El tesorero Y que De los servicios Municipales En su lugar Finalmente En el Título Actual En el formato Se maneja Una contaminación En la parte final Que hace referencia Al artículo De los cementerios Esta fundamentación Está totalmente Fuera de Desfasada Para el lugar Simplemente Se actualizaría Y serían los artículos Del 101 al 119 Y también Una cuestión importante Que se agregaría Es un tema Relativo a Que haya un sistema De remuneración Un sistema De remuneración Que haga Que dé A estos documentos Una identidad Que no sea Más simplemente Falsificable Que no se puedan duplicar Tiene que haber un folio Actualmente No cuentan con folios Esa En esencia Son las cuestiones Las cuestiones Más importantes Que se comentaron Y hubo algunas Adicionales Que probablemente Ahorita quizás Podamos comentarlas Aquí por Los demás Gracias Muchas gracias Licenciado Nacho Por su exposición Sí, también Es necesario Comentar Que hoy En esta comisión Se está culminando Una serie De trabajos Que ha encabezado El director De servicios públicos Municipales El jefe De servicio De cementerios De informática Estuvo también El titular De la jefatura De ingresos También El área De comunicación Social Es una Es una Aportación De muchas Personas Que están Involucradas En este En este Tema De cementerios Incluso Con los Delegados Municipales Entonces Esta propuesta De cambio De formato Es surgida De una necesidad Que se Que se Detectó Al ver Que el Formato Que se Estaba Utilizado Se está Utilizando Pues no Reunía Los requisitos No Reunía No estaba Pegado Principalmente A las normas Que están Vigentes En este Momento Entonces La finalidad Es mejorar Esta parte Del servicio Público De cementerios Y pues Gracias A todos Los que han Participado Con alguna Aportación Y hay Algunas Aportaciones Ya también Algunos De los Regidores Hicieron Algunas Aportaciones Al Al presente Ya de Alguna Manera Ya Vimos Que El Formato Que se Presenta En este Momento Pues es El Es El Adecuado Y pues Le solicito A los Compañeros Regidores O Algunos De los Invitados Si tienen Algo Más Que agregar Alguna Pregunta Referente A Lo Que nos Acaba De Exponer El Licenciado Ignacio Muñoz Adelante Si no Hay Ninguna Pregunta Entonces Yo creo Que ya Estamos De acuerdo Y pues Ponemos A consideración Que se Apruebe El Formato Del Título De derecho De uso De cementerios Municipales De Tepatitlán Entonces Les pido A los Que estén A favor Manifestarlo Levantando Su mano Muy bien Pues se Aprueba Por Unanimidad Y pues Ya queda Dictamen El dictamen Autorizado Para someterlo A consideración En la próxima Sesión De Ayuntamiento No sé Si alguien Quiere comentar Algo más Referente Al tema Si no Pues pasamos Secretario Al siguiente Punto Del orden Del día Número Cuatro Por favor Con gusto Presidente Punto Número Cuatro Puntos Varios En vista De que No hay Puntos Varios O no sé Si alguien Tenga alguna Propuesta De los regidores Entonces Pasaríamos Al siguiente Punto Que es el Número Cinco Que es la Clausura En este caso Es la Clausura Gracias Secretario Entonces Siendo Las Catorce Horas Con Treinta Y dos Minutos Del día Jueves Veintiocho De junio Del dos mil Veintitrés Damos Por clausurada Esta Quinceava Sesión De la Comisión Edilicia De Servicios Públicos Municipales Agradeciendo A todos Los Participantes En la Misma Buenas Tardes